LATINÍSIMO, NUESTRA TV ONLINE, PRESENTA Bienvenidos al Rincón del Té, tu espacio de bienestar y salud a través de LATINÍSIMO TV ONLINE. Estamos en Venezuela, Francia, España, Italia y Portugal. Soy Leira Vergel, naturóloga, y hoy vengo a compartir con ustedes las bondades de esta planta, como es el orégano orejón. El orégano orejón es de origen europeo y de Asia, es una hierba familia de la menta, excelente para infusiones y para la cocina. Su nombre científico es Oregonum vulgari. Entre sus propiedades pueden destacar que es rico en fibra, tiene vitamina A, C, E y K, además de calcio, magnesio, potasio, hierro y zinc. Son muchísimas las bondades que tiene esta planta y nos hacen evocar tiempo de infancia porque es una planta que se siembra en todos los jardines de Venezuela. En todas las casas podemos observarla y es muy buena porque nos vincula con la familia cuando tenemos quebranto y nos prepara una infusión muy aromática y sabrosa. Destaca entre los beneficios que nos mejora la circulación sanguínea, por lo cual es una buena alternativa en caso de trombosis. También es un tónico que fortalece los músculos. Es excelente para afecciones respiratorias y dolores de garganta. También es un antiinflamatorio, diurético, baja la presión arterial, antiinflamatorio y antibiótico. Hoy les traigo cuatro alternativas para utilizarla para nuestro bienestar y nuestra salud. Tomen papel y lápiz porque iniciamos. Aquí tengo previamente ya encendida la cocina con una olla con agua. Vamos a colocar unas cuantas hojitas, previamente las lavamos y las colocamos al fuego. Mientras tanto vamos a preparar nuestra primera recomendación. Aquí tenemos para sanar heridas, vamos a colocar, triturar unas hojas. La vamos a colocar en el mortero y le vamos a agregar vinagre y sal. Aquí tenemos el vinagre, un chorrito pequeño, una taza, una cucharada y una de sal. La vamos a mezclar muy bien. Y esto nos va a permitir sanar heridas, cicatrizar y regenerar tejidos. Ya tenemos al fuego listo, vamos a apagar. Y esta preparación, esta infusión nos va a servir para dos recetas. La primera que tenemos acá con una gasita. La toman en la olla con mucho cuidado para no quemarse porque está muy caliente. Y la dejamos reposar. Esto nos va a permitir limpiar las irritaciones que tenemos en la piel, por alergia, por pitadura de insectos. Simplemente tomamos la gasa y la colocamos en la piel. Otro detalle interesante con esta infusión es disfrutar de una buena taza de su sabroso sabor. En este caso, yo lo voy a endulzar con hojitas de stevia previamente molidas. Recuerden que la stevia es muy dulce. Con un poquito es más que suficiente. Miren este color tan bonito y un aroma tan sabroso. Ellas le pueden tomar fría o caliente. A mí me gusta caliente. Esta es una planta de una infusión muy propia para tomar en la noche porque es una mata caliente. Y aparte de eso, nos va a permitir fortalecer toda la bien de respiratoria. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Delicioso! Otra propuesta importante es la extracción del concentrado. ¿Cómo lo vamos a preparar? Esta extracción del concentrado, que ya lo hice previamente, colocan aproximadamente 40 hojas y la licúan en esta cantidad de agua, que son aproximadamente unas 3 cucharadas de agua. La van a licuar bien y simplemente la van a colar. En este caso, con el gotero nos vamos a apoyar 3 o 4 gotitas, 1, 2, 3, 4, en un vaso de agua. Esto lo vamos a tomar 3 o 4 veces al día y nos va a permitir subir al sistema inmunológico. ¡Anímense! ¡Anímense a prepararlo! Así que nos vemos el próximo miércoles, acá en El Rincón del Té, por Latinissimo TV. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, Latinissimo TV y también en el Instagram, elrincondelté.vst.la, donde todos los días publicamos recetas, inclusiones, TED, para tu bienestar y salud sobre el maravilloso mundo hervolar. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!